En ese sentido, sí que me gustaría recalcar también que en España no se ha producido ninguna transmisión de este virus. Se han identificado dos casos positivos, que se transmitieron uno en Francia y uno en Alemania. En España no ha habido ninguna transmisión de este virus y, por lo tanto, en España no tenemos coronavirus. No tenemos coronavirus de este. Hay que entenderlo y yo creo que la población tiene que entender que aquí no hay transmisión y hasta ahora no hay riesgo de infectarse. Y menos de estas personas que ya no es que no lo tengan, sino que se ha comprobado con análisis de laboratorio que no lo tienen.